¡Ah! ¡Para una vaca en lo mojado! ¡Es caléito! ¡No se va a pasar mucho! ¿Y qué van a ganar esos platos? ¿Qué pasó de esos platos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Mirándolo! ¡Mirándolo! ¡Bueno! ¡Esa está para tarte ya está! ¡Miguitos! ¡Pero que vaya! ¡Pero que vaya! Esa es preta. ¿Cuál es esa? ¿En dos meses por ahí? ¿Ah, pero esa vata preta se está pariendo o no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? Esa, güey. Esa es la novia mía. ¿Cuál? ¿Cuál?